Microsoft tiene un montón de ordenadores que han diseñado bajo la marca Surface y no solo quieren ser conocidos por ser los padres de Windows con su reciente Windows 11 o con toda la suite ofimática de Office 365, perdón, ahora se llama Microsoft 365, sino que también quieren ser conocidos por hacer un hardware que saca todo el partido de el software que ellos diseñan. Cuando veía la gama Surface y todo esto antes, antes de tener mi primer Surface, que fue un... ¿Cuál fue? Fue el Go, el Surface Go 1. Siempre me parecieron ordenadores como muy diferentes, que intentaban como empujar los límites de qué es Windows, cómo puede Windows interactuar con diferentes sistemas, como por ejemplo el Book, que es un ordenador que se separa la pantalla y luego además tiene un sistema de bisagra muy interesante, o incluso ese primer Surface Studio, que yo creo que cuando vimos ese primer diseño fue como... ¡Wow! Pero sí que es cierto que la gama Surface, sobre todo si la comparas con otros PCs que llevan Windows, puede parecer un poco más elevada, pero es que yo creo que el objetivo que tiene Microsoft con esta gama no es hacer unos ordenadores ultra económicos, sino crear lo que ellos consideran que es el flagship para Windows, con materiales premium y con diseños que son muy bonitos. Con el tiempo y gracias a lo que me dedico, al trabajo que tengo, he podido acceder a los productos de Surface, conocerlos mejor, pero no solo conocer el producto, sino también conocer las personas que están detrás haciendo los productos. Hace un tiempo pude entrevistar a Panos Panay, que además se considera como el padre de Surface, y también pude conocer a otras personas relacionadas con el diseño de estos dispositivos. Y una cosa que tienen en común todas estas personas es que sienten pasión por lo que hacen, y segundo que lo que buscan es expandir los horizontes de su propio software. Si echas un ojo ahora mismo a la tienda de Microsoft, verás que tienen desde tabletas dos en uno, portátiles, un todo en uno, que se necesita una renovación urgentemente, hasta incluso un teléfono plegable, este, el Surface Duo, que por cierto es con el que estoy leyendo algunas de las notas para hacer este vídeo. El objetivo de este vídeo es intentar explicarte de una forma muy, muy simple para quién va cada uno de estos productos. Bueno, he elegido solo algunos, los que he analizado y los que me han gustado más, sinceramente, porque tienen un montón, y que no solo conozcas el diseño que está haciendo la marca, sino que quizás hay alguno que digas, es el quiero. Así que allá vamos. El primero del que quiero hablarte, tanto por precio como por concepto, porque sinceramente considero que es el ordenador de entrada que tiene toda la gama de Surface. Es este, es el Surface Go 3. El Surface Go 3 fue lanzado este otoño pasado, y una de las cosas que hacía era poner a punto el Surface Go 2, que ya a mí personalmente me había gustado tanto. Probablemente es el ordenador más tablet que tiene Microsoft. Por una sencilla razón. Primero, porque funciona muy bien como una tablet completamente separada de lo que es el teclado. Windows 11 se está adaptando muy bien a este tipo de formatos. Pero es que también la forma del propio producto en sí es como que está muy orientada a que lo utilicemos de este modo. Que escribamos sobre la pantalla, que lo utilicemos para consumir contenido con la pequeña peana y con su respectiva bisagra, que es una seña de identidad de estos productos. Está muy bien construido. Y además, otra cosa que personalmente me gusta mucho es que tiene los altavoces en la parte frontal, lo que hace que cuando estás viendo un vídeo de YouTube o algo en Netflix, lo disfrutes aún más. Este producto lo veo como una muy buena opción sobre todo para estudiantes, para gente que está en movilidad, que está, por ejemplo, que va a la universidad, que necesita tomar apuntes rápido, que además puedes conectarte a través de la red de datos que tiene LTE y que no quiere gastarse tanto dinero como quizás pueda costar un ordenador. Que quiere su ordenador híbrido entre tableta y ordenador, pero con los programas que ya suele utilizar en su día a día en su ordenador principal, en su ordenador grande. Creo que también ese es un poco el concepto de los Go, toda la gama Go. Y eso me lleva al siguiente ordenador en la lista, que es el Surface Laptop Go. Como lleva el apellido Go, ya sabemos que es un ordenador un poco más pensado para movilidad y que además va a tener el precio en consideración. El precio de partida de este laptop era un poquito más bajo que el de otros ordenadores de la competencia y también incluso otros ordenadores Windows. Sin embargo, también aquí había un pequeño truco y es que las características con las que venía quizás no eran las más adecuadas. Sí, quizás estaba más orientado a ser un ordenador para consumir contenido en internet, para meterte en Office, hacer tus Word, PowerPoint... Todo eso lo vas a poder hacer perfectamente, eso sí. Sin embargo, si querías un poco más, ya tenías que irte a unas características un poco mejores, una mejor RAM, un mejor procesador... Entonces ahí ese Laptop Go ya no era tan económico. Y compensaba entonces dar el siguiente paso, que es la gama Surface Laptop, pero sin atallidos. Vale, antes de ir a este, creo que el target al que iba este Surface Laptop Go y este eran exactamente lo mismo. Lo único es que con la Surface Go está mucho más pensada para que se utilice más como una tablet, que escribas más en la pantalla y que además tiene una pantalla que está muy bien. Y la otra, la Laptop Go, está más planteada como un ordenador portátil, pero para movilidad. Y sí, tenía todas las características táctiles, pero no son tan cómodas de utilizar como una pantalla así. Personalmente, cuando analicé el Surface Laptop Go, no lo encontré ideal para mí, para lo que yo hago en mi día a día, porque lo encontré que no ofrecía el rendimiento que yo estaba buscando. Y sobre todo al que estoy también acostumbrado. Sin embargo, unos meses más tarde lanzaron este, el Surface Laptop 4, que este sí que no lleva ningún apellido ni de Go ni de nada. Entonces, este para mí me parece que es el ordenador. Quizás, vamos a decir, aburrido, pero al mismo tiempo, eso con una etiqueta positiva. Porque no cambia nada, es el concepto de un ordenador portátil, tal y como lo entiendes, pero con el diseño de Microsoft. Es decir, tiene su diseño ultra minimalista, súper limpio, con sus acabados en aluminio. Y luego, en la parte interior, nos encontramos con el teclado, con el tejido de alcantara. Un muy buen trackpad, que esto es una cosa que mejoraron. Un teclado que de verdad es muy cómodo de utilizar. Es un teclado agradable. Y luego, una pantalla de 13,5 pulgadas, con una muy buena resolución, que hace que los contenidos que estés viendo en pantalla se vean muy bien. A mí, personalmente, el Laptop Go, como te decía antes, aunque puede ser un ordenador más aburrido dentro de todo lo que es la gama Surface, pero si estás buscando el ordenador portátil diseñado por Microsoft, es este. Cosas que sí que me gustaría que mejorasen para una siguiente versión, la elección de puertos o más puertos dentro de 13 pulgadas. Sin embargo, uno de los ordenadores más famosos que fabrica Surface no es el laptop, no es su ordenador más clásico, sino que es con el que se dieron a conocer, que es el concepto más Surface, más de superficie. Y es el Surface Pro 8. Bien, este ordenador, si sigues el canal, sabes que lo he analizado hace muy poquito, hace un par de semanas, pero he estado utilizándolo durante el último mes y medio, dos meses. Y me ha gustado, me ha gustado mucho. Ahora bien, tienes que entender un poco de qué va el concepto. Parte de una tableta, una pantalla de 13 pulgadas con una resolución realmente buena, y además con un diseño muy mejorado respecto a las generaciones anteriores. De hecho, este, el Surface Pro 8, es el primer Surface Pro que pruebo porque los anteriores nunca me habían terminado de llamar demasiado por el tema del diseño. Sin embargo, este lo vi como muy pulido, muy bonito y muy atractivo. Con la parte tablet ya puedes utilizar Windows completo. Sin embargo, considero que la mejor experiencia que puedes tener con Windows es cuando le añades un teclado y esa es la segunda parte de este dispositivo. Habitualmente, la gama Surface Pro ha ido orientada a un público mucho más relacionado con el tema de las finanzas o gente que está siempre con presentaciones de PowerPoint. Vamos, no sé tú, pero yo al menos siempre es el ordenador que me encuentro en los vuelos que llevan los ejecutivos o en las salas de espera. Eso me parecía una cosa muy interesante. Y bien, uno de los motivos principales por los que esto sucede es, primero, porque se sienten cómodos utilizando Windows y sus hojas de cálculo, su Excel. Y además buscaban un ordenador que fuese tremendamente portátil, que pesase muy poquito, que pudieses llevar siempre contigo y que tuviese una duración de la batería realmente espectacular. Bien, lo que ha hecho Microsoft este año con este Surface Pro 8 ha sido mejorar todo aquello, todo por lo que la gama Pro ya era conocida. Pero no solo en la parte del diseño, sino también en la parte de potencia. Colocaron uno de los últimos procesadores de Intel, aunque ya tenemos una nueva generación de Intel. Mejoraron la batería, pusieron esta nueva cubierta y el lápiz, el Surface Pen 2. Ahora bien, ¿es este ordenador para todo el mundo? En absoluto. Creo que tienes que tener muy en cuenta las limitaciones que tiene. Primero, es un ordenador que parte de un precio de salida bastante elevado. Primero, porque el diseño es muy bueno, los materiales de construcción son muy buenos y además te ofrece una experiencia muy fluida de Windows. Sin embargo, lo considero un ordenador mucho más ejecutivo, es decir, para lo que te contaba antes. Pero no lo considero un ordenador para gente que se dedique a áreas creativas. Ya sea la parte de dibujo más profesional, si es dibujo amateur, perfecto. O retoque fotográfico donde efectivamente necesitas una tarjeta gráfica dedicada. Y para eso, junto con este Surface Pro 8, lanzaron un nuevo ordenador conceptual que a mí personalmente me ha encantado. Este de aquí es el Surface Laptop Studio y se ha convertido en uno de mis ordenadores favoritos. Primero, porque el diseño me parece espectacular. Es decir, tiene un acabado que es muy premium. Es un ordenador bonito de ver. Agradable para trabajar. Tiene un teclado que es muy agradable. Un trackpad que responde brutalmente bien. Y una pantalla con una calidad muy buena y con un refresco de 120 Hz. Pero es que no solo eso. Si dices, anda, este es otro laptop. No. Tiene el nombre de laptop. Pero también tiene el apellido Studio. ¿Y eso qué significa? Que vas a poder cambiarlo de este modo. Y vas a poder utilizarlo como si fuese una especie de tableta gráfica. Aprovechando toda la potencia que tienes interna en el ordenador. En uno de sus laterales esconde el bolígrafo con el que puedes escribir. Con el que puedes interactuar con la pantalla. Y aunque es verdad que este ordenador no es para utilizarlo como una tableta. Es demasiado grande y demasiado pesado para utilizarlo como una tableta. Sí que lo puedes utilizar, por ejemplo, en una mesa y dibujar con él. La parte más positiva de este ordenador es que además de tener una CPU muy buena. Es una de las más potentes que existe. También tienes una muy buena unidad gráfica. Tiene una tarjeta gráfica dedicada. Y eso hace que vayas a poder editar vídeo en este ordenador 4K 60 FPS. Que vayas a poder hacer retoque fotográfico con una pantalla además muy bien calibrada. Es un ordenador orientado a un público profesional creativo. Mientras que el Surface Pro, como te decía, lo veo ideal para ejecutivos. Este lo veo ideal para creativos. Sin embargo, una de las cosas que quizás sí que se echan de menos en este Surface Laptop Studio son los puertos. Únicamente nos encontramos con dos puertos USB-C, un jack y la ranura de carga propietaria de Microsoft. Hubiese sido increíble que hubiesen incorporado un lector de tarjetas SD. Creo de verdad, Microsoft, que con eso podríais ganar muchos puntos dentro del público creativo. El Surface Laptop Studio, como te decía antes, tiene el apellido Studio. Pero, ¿qué otro ordenador de la gama Surface lo tiene? Pues el Surface Studio 2. Bien, este ordenador ya fue lanzado hace 3 años. Entonces, actualmente es muy difícil de recomendar. Te diría que no, porque es un ordenador que cuesta bastante dinero y ya los componentes están un poco desactualizados. Sin embargo, es muy probable que Microsoft lance una nueva versión de este ordenador. A mí, personalmente, me encanta. Es un ordenador todo en uno. Tienes la pantalla conectada a la CPU y también tiene una unidad gráfica, una tarjeta gráfica incorporada. Es un ordenador tremendamente bonito y, además, tiene la peculiaridad de que puedes, a través de sus ejes, de sus bisagras, ponerlo de forma plana y utilizarlo como si fuese una tableta gigante. Esto, para la gente que es diseñadora, para dibujantes, para retoque fotográfico, es un sueño hecho realidad. Pero, de nuevo, creo que este ordenador necesita una actualización. Vale, y no menos importante, lo he dejado para el final, que es el Surface Duo 2. Este, o sea, no sabría muy bien si catalogarlo como es una tableta o es un teléfono. Ya hice el análisis de este dispositivo hace un tiempo y la verdad es que creo que cuando hice el análisis todavía me faltaba por ver muchas cosas de lo que era capaz de hacer este dispositivo. Al final se ha terminado convirtiendo en un teléfono ultra productivo. Me explico. La posibilidad de tener dos pantallas, que además funcionan de forma independiente. Aquí puedes lanzar una aplicación, aquí puedes lanzar otra aplicación. Puedes estar viendo un PDF en un lado y tomando notas con el bolígrafo en otro lado. Es realmente espectacular. Y que cuando tienes que irte del sitio en el que estás, en una cafetería, lo cierras y ¡pam! El bolsillo te cae perfectamente. Este dispositivo, tableta, teléfono, no lleva Windows, lleva Android. Sin embargo, creo que lo que ha hecho Microsoft es adornar bastante este Android para que tenga una experiencia muy Windows. Sin embargo, considero que a nivel de software todavía le faltan bastantes cosas por pulir. Lo están haciendo y cada mes van lanzando una actualización para ir mejorando pequeñas cosas del software. Actualmente me parece que es algo muy conceptual y me parece que es algo que si te gusta mucho la tecnología vas a apreciar. Pero no lo veo como un dispositivo orientado a un público súper masivo. Porque faltan eso, faltan pequeñas cosas, pequeños tweaks para que la gente diga ¡eh! quiero eso, lo entiendo, lo comprendo. Así es como lo voy a utilizar en mi día a día. Llegará y estoy seguro de que lo van a hacer más pronto que tarde, sobre todo cuando saquen también Android 12L. Que aprovechen muchísimo más todo el tema de los teléfonos con pantallas plegables. Pero hasta entonces, sí, de momento se queda como un capricho techie un poco caro, pero que te da una muy buena idea de hacia dónde va Microsoft con el tema de su software. Su software más de Office 365. Perdón, Microsoft 365. En fin, espero haberte ayudado un poquito a entender todo el panorama que hay dentro de Surface. Son ordenadores que a mí personalmente me encantan como están diseñados, creo que funcionan muy bien y creo que es la experiencia Windows más, vamos a decir, pura que puedes tener. Porque al final es la misma gente que diseña ese software, que llega a un montón de dispositivos diferentes, también fabrican ese hardware. Y fabrican un hardware no orientado solo a tener un precio súper reducido, que para eso ya hay otros fabricantes, sino que dicen ¿cómo queremos o dónde queremos que se vea mejor nuestro software? ¿Cuál es la experiencia más premium? Y crean estos ordenadores para acompañarlo. Déjame en comentarios si tienes algún ordenador Surface o si no tienes uno, ¿cuál ha sido de todos estos el que crees que puede encajar más contigo? Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, a los comentarios. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!